Hay una situación económica que nosotros venimos contando de hace tiempo, que afecta sobre todo a los sectores industriales. Hay un caso que es muy resonante, que se conoció en las últimas horas, que es el de una fábrica de asientos de bicicleta que debió cerrar sus puertas. Ya está en comunicación con nosotros el dueño de la fábrica El Miguelito, Rogelio Vela. Rogelio, ¿cómo estás? Leandro Renu te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Encantado. Igualmente para mí. Ustedes están en Carrizales, provincia de Santa Fe. ¿Esto es dónde en la provincia? ¿En qué zona? Centro de la provincia, 60 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. Bien. ¿Vos tenías una fábrica? Digo, ¿se acerró? El miércoles pasado, sí. Sí, el miércoles vos tenías una fábrica de bicicletas de cuántos trabajadores? Asientos para bicicletas. De asientos para bicicletas. ¿De cuántos trabajadores? Y en el último tiempo quedamos 12. Sí. ¿Y en el mejor momento cuánto supo tener? Y 20, 25 empleados. ¿Qué fue? ¿Cuándo eso? Hasta 2015. Ajá. Está bien, coincide con el periodo de crecimiento económico. Después de ahí, más o menos para abajo, en 2015 ya venía mal. Pero contame un poco cómo llegaste a esta situación. Y bueno, yo creo que desde 2015 para acá, las pymes, yo soy una industria, ¿no? Somos una industria. Sí, claro. Una pymes industrial, porque hay pymes que hacen otras cosas comerciales. Además, nosotros somos una pymes industrial. Yo creo que de 2015 para acá viene muy vapuleada. Yo llegué al 2019 con una... No con el agua en el cuello, sino con un metro, con la cabeza un metro bajo el agua. Mirá. Con mucha deuda. Nosotros encontramos la manera de sostener la fuente del trabajo a través de deuda en AFIP, básicamente. Deuda previsional, deuda impositiva. Bueno, con el gobierno de Alberto Fernández, alguna de esas deudas las pagamos, con las moratorias y demás. Recibimos en 2020 lo primero y único que recibimos en nuestra historia del Estado argentino, que fueron dos meses de ATP. Y de ahí, bueno, tuvimos un año, dos años buenos. El tema pandémico hizo que la importación esté bastante complicada. Y de 2022 a 2023 fueron dos años bastante mediocres. El 2023 es bastante malo. Y en diciembre del 2023 la evaluación nos dejó totalmente fuera de competencia. Nosotros pagamos la materia prima en general. Pediría dos o tres veces más en dólares de lo que lo pagan los chinos, los brasileros. Y, bueno, más o menos con un dólar a tres y pico competíamos. Cuando pasamos a multiplicar por ocho y pico tuvimos que aumentar nuestra lista un 115%. La importación estaba toda colocada en dólar blue, o sea que algunos hasta bajaron. Porque el dólar blue lo plancharon y lo bajaron. Y, bueno, nos liquidaron. Para que te den una idea, nuestro punto de equilibrio estaba en 7.000, 8.000 unidades mensuales. Nosotros hasta noviembre del 2023 llegábamos ahí rasguñando. Algunos meses no llegábamos, otros sí. Y de enero, te diría de enero, hasta la fecha nosotros no vendimos 8.000 unidades. O sea, no logramos vender en 6 meses lo que necesitamos para un mes. Claro, claro. Magia no puedo hacer. Ahora, Rogelio, el pueblo Carrizales tiene 1.200 habitantes. Sí. O sea, el 10% es una locura la cantidad de gente que, o sea, son 12 trabajadores. Pero me imagino que todos están conectados de alguna u otra manera. Son 12 familias. Claro. Son 12 trabajadores. Claro, digamos, además están conectados con el resto de la gente del pueblo. Es que yo el lunes, cuando charlé con los muchachos, le tuve que decir que dejaba sin trabajo a mis vecinos, por supuesto, a mis amigos, a mi tío, a mi padrino. Acá... Esto es real, tu tío y tu padrino trabajaban en la industria. No, 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 no estoy inventando, es real. Mi padrino lo eché el lunes, o le dije que se quedaba sin trabajo. Yo no eché a nadie, la verdad que cerramos. En 50 años de historia nunca echamos a nadie. Esto fue creado, soñado por mi padre como una fuente de trabajo para un pueblo muy pequeño de la provincia de Santa Fe, donde no hay trabajo. Un pueblo que está rodeado de agro. Ustedes saben que el agro es un motor del país por la divisa y demás, pero en fuentes laborales... Sí, y en calidad de empleo no compite. Exactamente, yo te diría que yo, que soy un kiosquito, tenía más empleado en mi empresa que toda la colonia agrícola de mi pueblo. Seguramente mejores condiciones, claro. Ah, bueno, qué sé yo. Cada uno sabrá, cada uno sabrá. Pero la realidad es esa, la realidad es que si estoy dando la cara, si de alguna manera me someto a esto de que todo el mundo pueda opinar de uno y decir cualquier cosa de uno, bueno, básicamente es porque... a ver si alguien... le puede dar una mano a la gente que se quedó sin... Acá, quedarse sin trabajo es complicado en cualquier parte, ¿no? Creo que quedarse sin trabajo para una persona debe ser de las peores cosas que le pueden pasar en la vida. Pero en Buenos Aires uno, qué sé yo, arma un currículum, sale a patear la calle, si te querés precarizar un poco, te calzás las mochilitas estas que usan ahora, si tenés una motito, una bici, salí a hacer un delivery, pero acá en mi pueblo eso no existe. Acá en mi pueblo la gente no tiene esa posibilidad. Claro. No hay otra fuente de trabajo donde ir a pedir una mano. No, no, ninguna duda. Ahora, ¿vos te esperabas esta situación cuando finalmente hubo un desenlace político en la elección última? Sí. A mí no me toma eso. Ya lo viví. O casualidad que siempre las políticas que dicen que se aplican son cuando la pasamos mal, la industria. Somos una pyme. Yo lo escuchaba recién al economista que me antecedió, pareciera que hablan de economía como si en el país no viviera gente. Porque hablan de la recesión va a durar un montón, de esto, de aquello, y la pagamos gente de laburo. Yo, mi alarma, la alarma de mi teléfono sonaba, suena todavía, porque la biológica, sobre todo, a las cinco de la mañana. Porque a las cinco y media tenía que estar abriendo la fábrica para que entren los muchachos a laburar. ¿Me entiendes? Somos gente de trabajo. Sí. Éramos. Yo tengo que vender todo. Estoy con mis socios, estamos buscando quién nos compre, porque tampoco es un momento fácil. Imaginante que hay una herramienta de trabajo ahí. Yo contaba recién que la empresa Ferrum de Sanitario cerró la planta de Pilar, digamos. A Cinder, que es una empresa que además tiene locación también en Santa Fe, cuatro o cinco meses cerrada. No es fácil para, en general, para los grandes. Imaginate para una pyme. Olvídate. Y para una pyme industrial, que encima fabrica un producto que es, rinde mucho adentro de un contenedor. Entonces, bueno, no es fácil. Pero siempre la luchamos, siempre la luchamos. Desde nuestro lugar y desde nuestra concepción, que éramos. Nuestra empresa funcionaba básicamente, te iría como una cooperativa. Claro. Mis socios y yo sacábamos un sueldo que muchas veces era menor al de nuestro empleado. Porque la prioridad era pagarle el sueldo a ellos y después con lo que quedaba, separábamos un sueldito para cada uno. Éramos una cooperativa. El funcionamiento era cooperativo. Porque fue pensado así. Te vuelvo a repetir. Yo no soy un empresario. Yo no tengo cuentas en offshore. Yo no tengo, no compré en estos años departamentos para alquilar. No tengo otro tipo de negocios. Yo tengo que vender, te vuelvo a repetir, tengo que vender toda mi capital de trabajo. Porjado durante 50 años, por mi padre, por nosotros cuando lo continuamos, para poder pagar las indemnizaciones de mi empleado. Y me quedo en la lona, igual que cada uno de mis empleados. ¿Y qué te dice la gente? ¿Y qué está tratando de hacer ahora? Y no es fácil. No sé. Estamos todos en la misma. Claro, vos también. Que estamos viendo. Todavía como que uno no termina de caer tampoco. Yo tengo 22 años adentro de la fábrica. Una vida también. Tengo 45 de los 45, 22 ahí adentro. Y me encuentro ahora con 45 años. Y dándole trabajo y pagándole el sueldo a 12 personas. Y en su momento a más gente. Teniendo que caer en la denigración de tener que ir a pedirle unos mangos a mi vieja. Hace dos o tres meses para llegar a fin de mes y para parar la olla en mi casa. Sí, sí. La verdad que la situación es... A ver, estas historias se multiplican además. Lo que vos contás es una constante. Y vos decís, bueno, en Buenos Aires se la rebuscan. Pero acá está pasando lo mismo a muchas pymes. Yo sé que sí porque en estos días he recibido mucho mensaje de pymes. Nada más que, bueno, la gente por ahí es más reacia de dar la cara. Claro, claro, claro. Pero yo no tengo nada que perder. No, no, lógico. He mandado mensajes de Twitter. Porque obviamente yo soy un invisible. Sí, sí, claro. Yo soy para la política. He mandado mensajes de Twitter a 15, 20 políticos. No recibí una llamada o una consulta o un mensaje directo de Twitter para ver, che, ¿qué te podemos dar una mano? ¿Qué se puede hacer algo? Ni siquiera los de tu provincia. No. Sí, me llamó al Ministerio de Producción y me hicieron llamar por un director, una persona de carrera que me ofrecía un crédito. que no es la cuestión, porque hoy no lo puedo tomar. No puedo tomar un crédito si no lo voy a poder pagar. Claro. Bueno, necesitas y me manda. Me llamaron también, nació supuestamente una persona que está en la Secretaría Pymes. Parecía el ACIDE, ¿no? Quería sacar mi información y hacerme ver que yo estaba equivocado, que era un burro y que me fundí porque hice todas las cosas malas. Ese fue todo el apoyo que recibí de esa persona. No voy a dar nombre ni nada porque ni siquiera, está, está. Sí, sí, sí. Ahora, sí. Pero supuestamente es un colega Pymes. Si pudieras decir algo al presidente sobre la marcha de la economía, ¿qué le dirías? No, yo lo único que le preguntaría al presidente es cómo el mercado va a solucionar que en un pueblo de 1.200 habitantes, en plena pampa gringa de Santa Fe, la gente que yo tuve que dejar sin laburo, tenga la oportunidad de tener otro laburo y no se quede en la calle. Porque yo le voy a pagar indemnización, yo no voy a dejar a nadie a gamba, pero la indemnización dura un rato. Entonces, ellos que son tan amantes del mercado y que tanto hablan del mercado y que el mercado todo lo soluciona, bueno, que me expliquen eso, cómo el mercado va a solucionar que esta gente que se quedó sin trabajo, porque yo soy de las empresas que, según el presidente, se tienen que fundir para que así la sociedad esté mejor, porque si se fundan nuevas empresas y queda un monopolio, ese monopolio va a hacer que la sociedad esté mejor. Lo escuché varias veces ya decirlo. Bueno, a ver, ¿qué monopolio va a venir a mi pueblo a darle laburo a esta gente que se quedó sin trabajo? Sí. Sí, sí, es una situación desesperante. Además, en general, mi ley ha ganado muy fuerte en todo el interior del país. No sé cómo habrá sido la elección ahí. En mi pueblo también, el 75% de todos. Sacó más del 70% de los votos en Carrizales. Sí, señor. Y hoy, ¿cómo es la situación con eso? ¿Qué sé yo? ¿En qué sentido me preguntan? No, no, digamos, cuando la gente palpa y vive en carne propia. En los pueblos nos damos más todos, digamos, acá nos conocen todos. Yo te podría escribir en un papel, quizá no por nombre, pero por apodo y por el hijo de él o el hijo de aquel, los 1.200 personas que viven en mi pueblo. Se siente, yo veo tristeza en la calle. Y yo lo veo en todo. A ver, yo voy a... Imagínate que nosotros acá no hay nada, o sea, toda la logística, todos nos movemos con Rosario. Hoy, ir a un transporte en Rosario, ir a un centro logístico en Rosario, los muchachos están tomando mate y barriendo. En otras épocas había que hacer cola para descargar la mercadería que me llevaba. Claro. Sí, 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 sí. No, es una situación complicadísima. Y estás pensando, capaz que es una pavada lo que te pregunté, ¿estás pensando en algún otro emprendimiento industrial o ya decís, che, no, mirá, acá esto no camina más? Yo creo que el que es industrial lo lleva en la sangre. Pero hoy, hoy no, no le dan porque no tengo con qué, digamos. No tengo con qué, uno va a terminar vendiendo toda la maquinaria. Y cómo arrancás de nuevo. Sí, 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 sí. Sí, no, es muy delicado. Rogelio, te agradezco los minutos que te tomaste para charlar con nosotros. Te mando un abrazo y nada, te iba a decir que todo mejore, pero no sé. Es que ojalá alguien la escuche y te vuelvo a repetir, yo ya estoy perdido, yo ya perdí, ya perdí, uno sabe en la vida cuando gane y cuando pierde, yo ya perdí. Pero si alguien la escucha esta nota y tiene interés, hay 12 familias en mi pueblo que van a cobrar su indemnización, no los voy a dejar a gamba, porque así me lo enseñó mi padre y pienso honrar la memoria de mi padre, pero que esa se termina. Y acá no hay otra fuente de trabajo. Entonces, si alguien de mi provincia me escucha y le quiere dar una mano a esa gente, estar cerca de esa gente, que tengan alguna oportunidad de, no sé, de generar algo, bienvenido sea. Es para lo que estoy poniendo la cara. Y quizás, si el presidente está mirando y no recorre, capaz que el caso le sirve para conocer un poco cómo es la historia, ¿no? Yo el respeto, yo no le voy a faltar el respeto al presidente, el respeto, cada uno tendrá su opinión de cómo ve el país, lo que sí, y que sepa que están empezando a pasar estas cosas. Y que no somos argentinos de no bien. Yo no soy un argentino de no bien. ¿Entendés? Yo no soy, yo soy un laburán. Rogelio, gracias de nuevo. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.